albert se ve ha quedado con su pequeña pecosa esa noche el color del atardecer es precioso pero ni el sol es comparable con el brillo de tus ojos la distancia me puede te extraño cariño mío el aire de mi pecho entra vacío pues tenerte tan lejos a mi corazón le duele contigo morirá mi corazón porque lo único capaz de hacerlo latir es tu hermoso amor pequeña sé que voy a quererte sin preguntas sé que vas a quererme sin respuestas cuando el sol se apague o la tierra sea plana será el día en que salgas de mi alma más que besarla más que acostarnos juntos más que ninguna otra cosa ella me daba la mano y y eso es amor candy albert ya estaba en la parte de atrás con su pequeña pecosa listo para introducir todo su miembro y lo único que hizo fue abrir las dos nalgas de candy de la siguiente manera y después empezó a dar unas nalgaditas y luego se decidió a voltearla nuevamente a su pecosa porque quería lamer un poquito el clítoris de su pequeña pecosa y sacó su larga lengua de su príncipe ya estaba listo para entrar y salió de candy primero empezó a recorrer el clítoris de la pequeña de la siguiente manera albert pareces un perrito sí candy voy a lamerte sin parar pequeña para que puedas tener un orgasmo maravilloso mi niña después albert introdujo su lengua en la vagina de candy te gusta pequeña me encanta albert eres excepcional mi príncipe albert escupió bueno escupió su vagina y luego depositó sus dos manos en el clítoris y luego depositó sus dos manos en el clítoris él empezó a dar golpecitos y rozaba su dedo sonaba hueco porque obviamente ahí estaba la cavidad donde su príncipe se iba a introducir y luego con una habilidad magistral bueno primero lamió su dedo y se dispuso a introducir ese dedo con una maestría absoluta en su pecosa de la siguiente manera ¿te gusta candy? Me gusta Albert Sobre todo cuando Cuando le pones mucha velocidad Y su príncipe Era como Rayo McQueen Él iba a ser el más veloz del oeste Vuelve a lamerse Bueno, primero a ensalivar sus dedos A escopir nuevamente Y luego empezó Con toda la velocidad que pudo Para que ella pudiera sentir El éxtasis completo Empezó a hacer los vaivenes Y de ahí venida Lo más rápido que pudo su príncipe ¿Cómo vas, Candy? Ah, sí, Albert Sí, que por favor no te detengas No me detendré, pequeña Él sacó sus manos De una manera muy rápida Y sonó De la siguiente manera Cuando la sacó demasiado rápido Y le está buscando el punto G Y sonó de la siguiente manera Se agachó su príncipe Y besó La vagina por todos los lados que pudo ¿Cómo fue posible? La besó por toda la vagina Le lleno de lengua nuevamente Su príncipe A su princesa Y con una magia maestral Volvió a introducir sus dedos Pero esta vez Pero esta vez le introdujo Tres dedos Se escupió nuevamente A su pecosa E introdujo Sin ninguna Sin ningún miedo Los tres dedos A la pecosa Y le hizo Como a ella más le gustaba A la pecosa O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él buscaba el punto G de su pecosa. ¿Cómo vas, Candy? ¿Cómo vas? ¡Fuera espectacular, Albert! ¡No pares, por favor! ¡Suscríbete! 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 Ay... cosa... ¡Albert! ¡Muchísimas gracias, Albert! Y... Candy... Ella había llegado al clímax... Había llegado al éxtasis Su príncipe a los cuentos Le había hecho sentir De una manera increíble Y su pecosa estaba en pleno En plena euforia En pleno delirio Gandhi Luego palmeó nuevamente Su vagina, los labios Y todo su ser ¿Cómo vas, Gandhi? Ya, Albert Ahora, Candy, prepárate porque Ahora te lo voy a introducir por el ano, Candy Todo eso tan grande, Albert No te preocupes, Candy Es mucho más fácil Ya lo verás Simplemente déjate llevar Recuerda que soy un experto en todas las artes amatorias Y te doy 100% mi palabra de que no te voy a hacer sufrir Ni te va a doler de ninguna manera posible, mi pecosa Yo confío en ti, Albert Entonces hazme tuya Y si me duele no importa porque voy a aguantar todo lo que sea posible Sí, Candy Sí, Candy Prepárate, Candy Albert se giró a su pequeña Entonces La pequeña, pero ella es pequeña porque Él siempre le dice pequeña porque Le tiene cariño, pero ella ya es una mujer de edad Ya es una mujer madura Adulta Ella tiene más de 20 años Y su príncipe tiene un poco más de 30 Pero no importa Ya son mayores de edad Entonces Su príncipe, su magnate Saca de un estuche Una serie de líquidos Y de aceites Unos son a base de agua Otros Más aceitosos Como tipo Extraídos de alguna palma O algún fruto Exótico Entonces Albert Saca todos los elementos Como Si fuera un verdadero Médico O como si fuera toda su artillería de guerra Como si fuera de verdad Un soldado de la guerra Esto era una misión que él iba a cumplir a cabalidad Y su misión era sentir todo el placer y el éxtasis Y sobre todo Él quería hacer que su pecosa Disfrutara al máximo El fruto de su amor Y con toda la maestría y la habilidad que tenía el príncipe Giro a Candy Empezó a hacer Bueno La saliva de Albert era magnífica porque Bueno No sé por qué la utilizaba tanto pero Él decía que era más práctico por ese lado Así que volvió a escupir nuevamente Introdujo su dedo Todo lo que pudo Y después Empezó a lubricar con todos sus productos Y agar Lubricaba por toda la zona Y daba pequeños golpecitos Y luego introducía todo su dedo hasta lo más profundo Así Duró dos minutos aproximadamente Había puesto cantidad de lubricantes y de cremas Eso era un espectáculo Era una coreografía Era mejor dicho Era la magnificencia Era su príncipe Era su magnate Y ya después de que estaba totalmente acomodada Albert se había encargado de Con los dedos Expandir toda su zona Para que el trayecto fuera Un poco menos grotesco Un poco menos intenso Un poco menos Doloroso Doloroso Para que el recorrido fuera Más suave Y entonces Albert Tomó su miembro Que era bastante grande El miembro de su príncipe Y lo azotó contra las nalgas de su pecosa De la siguiente manera Estas lindas Estoy lista Albert Hazme tuya Completamente Y Albert Escupió una nueva mez Nuevamente una vez más Introdujo nuevamente su dedo Y ahora sí Abrió Las dos nalgas Y puso toda la cabeza de Star Wars El Jedi Su sable En la entrada Del orificio De la zona más placentera Que le iba a ofrecer su pecosa A su príncipe Y ya estaba listo Para introducir Por ahí El ingreso Iba a ser muy adecuado Iba a ser bastante práctico Y iba a ser bastante sutil Porque él Ya había condicionado Toda la situación Para que fuera posible Ya estaba todo listo Para que él Pudiera entrar En todo su ser De la manera más adecuada posible Y ella Estaba garantizado Que iba a sentir Lo más intenso De su vida En el siguiente episodio Lo único que escucharás Es el intenso Romance Forcejeo La intensa Pasión desenfrenada Y todo el vaivén De ida y vuelta De Candy con Albert Eso es lo único Que escucharás En el siguiente episodio Nos vemos en el siguiente episodio De esta maravillosa historia No te lo puedes perder Es Candy Con su príncipe de los cuentos Estando en un momento de euforia Y de frenesí